hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy les tengo un vídeo bien cortito más de unas compras especiales que me encontré en la walmart miren todos esos vasos había más porque mis sobrinas me encargaron entonces tenía 20 más compré 60 vasos de estos miren son para los niños normalmente cuestan 2.25 en la walmart de 12 meses para arriba son para los niños cuando comienzan a usar vaso y le levantan a esto y aquí tiene un popote por dentro muchos diferentes colores para los niños azul y verde morado también tenemos color de rosa miren para las niñas todos estos colores entonces estaban a 50 centavos 50 centavos en la walmart no tenían el precio de 50 centavos pero mi hija compró uno y cuando fue a pagarlos no se fijó en el recibo hasta que llegó a la casa que le cobraron 50 centavos entonces cuando yo fui hoy a la tienda dije voy a chequear porque me encargó más y voy a chequear los y si los tenían a 50 centavos el precio ahí el sticker decía 224 225 o algo así pero este salieron a 50 centavos cada uno y entonces ahí le compré a mi hija y mis sobrinas también me encargaron para todos los niños chiquitos que están enseñándose a tomar de vaso y no se no se tira les gustan estos porque tienen aquí los niños los pueden agarrar bien con sus manitas y ya aquí le mueves no lo voy a abrir porque tiene plástico pero a este esto se abre y sale un popote y luego también me encontré estas mochilas estas mochilas tenía muchos diferentes pero a los niños les gustan estas de minecraft es como un juego que los vídeos que juegan y miren normalmente costaba 14.98 aquí la etiqueta dice que está a 9 pero no salió a 6 dólares salieron a 6 dólares compré 4 de estas y les voy a dejar un vídeo a mí un vídeo no un foto porque compré otras también de este de paul patrol de una caricatura de unos perros o algo así que los niños les gustan pero esto ya se los dio a mis sobrinos así si amigos muchas muchas especiales en la walmart ahorita más tienen que buscar y si bajan la aplicación en su celular de walmart allí mismo cuando andan en las tiendas nomás agarran esto aquí este barcode aquí estos números y le van a poner así con su celular con la aplicación de walmart allí mismo les dice el precio y así lo que amigos muchas gracias vayan a la walmart tiene muchas especiales ahorita mira cada cuatro de estas iguales porque no mentiras agarré cinco de esas iguales pero unas las la regalé a mi nieto ahorita porque hoy era su cumpleaños le regalé una de esas mochilas también y estas otras para mis otros nietos aunque vayan todos a la escuela con la misma mochila pero hey por 6 dólares es buen precio ok amigos cuídense mucho y muchas gracias por mirar este vídeo y vayan vayan a la walmart a ver qué especiales encuentran ustedes ok bye aquí también encontré estos boxers calzones para los hombres estará también en la walmart normalmente estos cuestan 18.99 pero miren amigos estaban en especial dice aquí por 9.97 pero no después los marcaron a tres dólares tres dólares siempre hay diferencias especiales en la walmart nada más tienes que buscar yo a veces más voy a la walmart nada más bajen la aplicación en su celular y ahí pueden estar chequeando precios aunque no tira porque este no tiene la etiqueta de que tan especial y este sí no más bajen la aplicación de walmart en su celular y entran a la tienda y comienzan a escanear así se dice este estos números aquí y les va a salir el precio de cuánto cuestan las cosas así es que estos son tres dólares mochilas por 6 dólares y estos vasos para los niños o niñas a 50 centavos normalmente 224 normalmente 14 98 y estos 18 99 muchas especiales en la walmart vayan a la walmart amigos vayan a ver qué encuentran ok bye